50, derecha 3, sobre rasante, larga, se cierra, para izquierda 4, se cierra, escuadra izquierda para derecha 3, sobre rasante, para izquierda 5 y derecha 2, larga, se cierra, sobre rasante, para izquierda 3 y sigue a la derecha, sobre bache, para izquierda 4, larga, se abre, 60, para izquierda 6, sobre rasante, derecha 2, se cierra, no ataques para izquierda 3, larga, para derecha 4, sobre rasante, bache y sigue a la izquierda, sobre rasante, salto, para derecha 4, 60 izquierda 5, larga, se cierra 3 y sigue a la derecha, sobre salto, para izquierda 3, larga, se abre, sobre rasante, y sigue a la derecha para izquierda 4, sobre rasante, 30, sobre baches, izquierda 4, larga y sigue a la derecha, 30 izquierda 5, derecha 5, sobre baches para izquierda 4, larga, sobre rasante, 50 izquierda 3, se cierra, sobre rasante, no ataques para derecha 6, e izquierda 6, por puerta estrecha 30, izquierda 4, sobre rasante, para derecha 4, se cierra, sobre rasante, y por puerta izquierda 5, sobre rasante, para derecha 5, sobre salto, para izquierda 3, larga 30, izquierda 4, larga, sobre rasante, para derecha 5, sobre rasante para izquierda 4, para derecha 4, sobre salto Para izquierda 6, 170, sobrebaches Izquierda 5, para derecha 4, sigue dentro, salto sobre rasante Para izquierda 4, se abre sobre rasante, sigue a la izquierda, 80 Derecha 4, larga, se cierra 3, no atajes Sigue a la izquierda, 30 Derecha 4, sobrebache y frena izquierda 4 por troncos 30, escuadra izquierda, 30 Derecha 4, se abre sobre rasante, larga, se cierra horquilla a la derecha Para izquierda 6, sobre rasante Sigue a la derecha, 60 Giro izquierda 3, larga, se abre sobre rasante, malveralte Derecha 6, sobre rasante Y escuadra derecha por puerta, 60 Rasante, para derecha 5, sobre salto Para izquierda 3, larga, se cierra sobre rasante Para derecha 5, larga, se cierra Para izquierda 5 y derecha 2, larga, se cierra Para izquierda 4, se abre sobre rasante 50, sobre rasante, izquierda 5 Para meta, 60, paramos R open 2 3 4 6 10 10 12 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!